Buenos días, ya estoy este día. Bueno, casi buenas tardes, pues son las 1 y 55. Les estoy dando la bienvenida a este blog del día de hoy. Mira, con sillas, patas para arriba y aquí también. Pero es que hemos estado, bueno, Ramón, gracias a Dios me limpio abajo para yo poder cogerla arriba. Hemos estado haciendo varias cosas, este rápido, para poder salir, porque tenemos varias cosas que hacer el día de hoy. Tenemos que ir a Quebradillas, a la casa del padre Ramón y después tenemos que ir a Naranjito. Así que vamos a estar bien ocupados durante el día de hoy. Y nada, quería darle la bienvenida al blog número 15 del día de hoy. ¿Aquí vienes? Hay una entrada. ¿Cómo es? Hice mi entrada. Hice mi entrada triunfal. Vamos, oye, oye, es que pues... Vamos chicas, ni maten, ni maten. Oye, es que ponen el cuerpo de mi tío y por eso es que vamos a estar haciendo varias cosas a la misma vez. Y nada, bienvenidos al blog número 15. Ya estamos casi casi a la idea. ¿Cuántos blogs, Ramón? ¿9? ¿Blog más? ¿9, verdad? ¿Para terminarlo? Es hasta el 24, creo. 24, 25. 24 y 25 de Navidad. Uh, Ramón, sí espejuelo. Yo no me acostumbro a verlo sin espejuelo. Yo no me acostumbro. Bueno, voy a llamar a Isis, que es la que falta bajar. Miren, ¿ves por qué todavía estamos? Miren. Tenemos todavía las cositas aquí, pero nada, cuando lleguemos a la tarde yo sigo recogiendo. Nos vemos más tarde. Sí, sí. Es un autor. No, no, no. Mi mamá, que está más elegante el día de hoy, se tiró la tela. Isis, siempre pegada. Diego, siempre pegado. Y mi papá. Mira, dice, mira, Hollywood. Llegamos a Hollywood. Ahí dice felicidades. Esa es la urbanización. Mira ese poste, se lo llevaron. Uh, sí, chocaron ese poste. Wow, tiene que haber dejado el carro. Bueno, aquí vamos para Quebradillas. Y el que no sepa, ¿dónde queda Quebradillas? Quebradillas queda en el norte, noroeste de la isla. Ese es el pueblo de Ramón. Ramón es pirata de corazón. Y yo soy changa. Quebradillas. Pero changa, para el que no, para... Pero, pero changa, no changa de los monos, que no, esos no. Changa del pajarito, lo voy a poner aquí abajo una foto de un chango. El chango de... Sí, porque para México y para otros países del... Es un llorón. Es un, no, bueno, para nosotros también el chango es un llorón, pero sí, pero no, los changos son monos. Son unos monos. Y yo, pero para México el pájaro también es fero. No, mami, yo me refiero al pájaro, al ave. Una ave bien colorida. Es que es lo mismo. Ay. Debo hacer eso un día, un video, una colaboración con alguna mexicana que esté interesada. La verdad es que aquí en Puerto Rico significa una cosa y allá significan otra. Así que déjenme abajo un mexicano, una mexicana que me vea de YouTube, que tengo en una página de YouTube. Me deja abajo la información y hacemos eso. Lo importante es que lo hayan aprovechado y lo curtido. Me dio uno. Pero nosotros solo si te hagan... Como y dos, ¿verdad? Gracias, amigas. No quiero de todo un poco. Ok, está bien. ¿Cómo te dio? Se ve no. La Ramonita. Estamos aquí esperando la comida. Ya. Vamos a seguir luego. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿A quién te ayudaste, papi? En el nombre de Dios. Es señor. Es cano. Aquí no podemos... Cano de mano a ti. No, es señor. Se me parece hoy. ¿Te gusta mi pelo? No. ¿No te gusta mi recorte? No. ¿Por qué? No. ¿Me veo fea? Sí. ¿No te gusta? No. ¿Y a ti? Me da igual. ¿Por qué no te gusta? No me gusta. Es sol allá atrás. Está potente. No. Viene que la tarde sea. Qué bello. ¿Qué lola? Parece de la película de Lion King. el amanecer pero los colores los colores o cigüeña papi o cigüeña estamos llegando a nuestra casa no están dormidos ay, mi boleto está prendido toma, mira, mira, toma, sigue para arriba que lo pise, que vengo como y si mamá no no, 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 sigue arriba te vas a dormir una piedrita voy a hacerme un cafecito a ver si revivo pero tienes que estar en mi edad está acabándome esto es como el que da casi las once de la noche y nosotros vamos a tomarnos un café no se vio la hora no se vio la hora pero es que llevamos todo un día ajetreado casi, hoy sí que si te voy a todos los días diciéndole, no le he grabado mucho pero hoy sí que no les he grabado mucho porque estuvimos por la mañana nos despertamos y rápido nos pusimos a hacer dos o tres cosas en la casa salimos como al mediodía a una diligencia con mi papá en casa del papá de Ramón y luego eso fue en quebradilla luego tuvimos que regresar a Naranjito porque si ya han visto mis vlogs anteriores les había contado sobre pues un accidente familiar donde pues hubo lamentablemente hubo el esposo de mi tía falleció hoy fue que pudimos empezar a velarlo estar las vulnerarias ya mañana pues lo entierran porque ya de eso casi de ese accidente ya hace casi dos semanas así que llevamos un sábado un poquito corre y corre desde el mediodía venimos a llegar a nuestra casa a las once de la noche casi así que el café hasta ahora es justo y necesario caliente mucho la leche yo creo y Estoy funcionando en automático, el vlog de ayer, mi esposo fue que se dio cuenta ahorita, pero ni siquiera tampoco se había dado cuenta temprano, que yo lo subí con vlogmax14, pero no le puse ni un título ni nada. Tengo que estar más pendiente esas cosas. Yo quiero el más cargadito. Me enteramos, vamos a probar. Provecho. Hoy fue, Ramón, ¿qué? ¿Cómo estás? Cansado. ¿Cómo te contaste? Hoy ha sido un día largo, largo, largo. Sí, largo, largo. Y mañana es el entierro, pero no sé si... porque es temprano. No sé si vaya. ¿Qué le ibas a hacer un cuento a la gente? ¿Cuál fue el que dijiste que ibas a hacerle? De la boda. No, ese fue el tú, dijiste que ibas a hacerlo. Yo dije que iba a hacer otro, pero no por lo cual fue. No, porque es que me acordaste de eso. Pero yo dije, pero primero, yo dije, primero, primero pensé en otro. Y dije, después le hago el de la boda. Pero yo no me acuerdo del otro. No, tampoco. Ahora voy a hacer el cuento de la boda. El cuento de la... De la boda. El cuento de nuestra boda. Y aquí le voy a poner una foto. Déjame... ¿Hay foto? No, una foto de nuestra boda. Sí, pero sí, hay foto, sí. ¿De qué? No, de las partes importantes del cuento. De la boda. ¿Cómo que es de la boda? Es de la boda. ¿De qué boda? Es de la boda, no es de las dos años. Ah, de la boda. Cuando nosotros nos casamos... Este... Hace 16 años atrás... Mi mamá me deja en casa de mi... En nuestra casa. Baja con mi papá. No, mi papá se queda conmigo. Baja con mi hermana. Entonces, mi mamá baja. Y yo vengo de mi casa. Baja, ¿baja dónde? Dos. Oh, verdad. Ok. Yo vivo en Naranjito. Y cuando yo digo... Cuando yo digo baja... Es porque donde yo vivía... Me decía... Mi barrio se llamaba... Cedro arriba. O sea, quedaba arriba. Y el pueblo quedaba abajo. Por eso que yo digo baja. Nosotros nos casamos en la iglesia... Católica del pueblo de Naranjito en Puerto Rico. La iglesia está en el centro del pueblo. El centro de la plaza del pueblo. También mi mamá, cuando estaba bajando... Le decía a mi cuñado... Para, para decir... Mira, para ir y subirle... Porque no avanzaba a llegar es de la limosina. Para. Que por ahí sube. Para decirle que avance, que está esperándola. Para. Ella vio una limosina subir... Ella supuso que esa era mi limosina. ¿Esa era la parte importante del cuento? ¿Ya se lo hiciste? La cuestión es que... Conmigo estaba mi papá... Y creo que mi mejor amiga... Una de mis mejores amigas... También estaba conmigo, Bill Murray. Que de hecho, ella ve mi video. Bill Murray. Pues la cuestión es... Permiso. Alexa... Turn on the Christmas tree. Ok. Ok, Alexa. Pues la cuestión es que... Yo me monto... De la limosina... Nos montamos... Mi madre y mi amiga se va en su carro... Enfrente de nosotros... Nosotros atrás... Cuando estábamos casi llegando... Al pueblo... La limosina recibe una llamada... Y le dice... ¿Cómo que es donde yo estoy? Aquí con la novia... No, si la novia está aquí esperándote... No, yo estoy con la novia... Oye, y el papá... Esa no era mi limosina... Yo te voy a contar la limosina de otra novia... O sea, yo cogí el rey de otra novia... No, eso fue... Gracias a Dios que el muchacho me llegó hasta el pueblo... Hasta el pueblo... No hasta la iglesia... No, y me dejó en la plaza... Por eso... La plaza... Sí, pero yo caminé así... La plaza... Hay fotos... Tú cruzando la plaza... Con el traje... Exacto... Exacto... Porque me llevo hasta el pueblo... Hasta la plaza... No al lado de la iglesia... Pero me llevo a la plaza... Pero mi limosina sí llegó... Llegó tarde... Al pueblo... A la plaza... Así comenzó mi matrimonio... Yo llegué tarde a la boda... En una limosina... Que no era mi limosina... Y estés 45 minutos tarde a tu boda... Mientras tanto yo estaba parado... En el frente de la iglesia... Esperando... Pensando que te lo hayas dejado plantado... Y ya... Bueno... Ok... ¿Y qué voy a hacer con la casa ahora? Ay, bendito... Así empezó nuestra boda... Ahora se ríe... La más que se ríe es mi hermana... De esto... Yo no me río tanto... Pero usted imagínese en eso... Parar a una limosina... En el medio de la carretera... Y llevarlo a la casa... De la novia equivocada... Ok... ¿Cuáles son las probabilidades... Que esto pase? Que hayan dos novias... Por el mismo camino... Por el mismo camino... Y que te hayan parado... Y te hayan llevado a la equivocada... Y que no haya verificado... Que sea la novia que es... Anyway... Pero llegó, llegó... Y ese fue uno de los cuentos... De mi boda... ¿Ese es el único que tiene? ¿De mi boda? No, cualquier otro... Bueno... Después ese mismo día... Con los nervios... Yo no comí... Después de la boda... Casi no comí... Y yo llegué al hotel... Muerta del hambre... Eso también me acuerdo... Y nosotros nos íbamos ahí... En el Adventure of the Sea... Por lo tanto... Nos quedamos... En lo que es ahora... El Sheraton... Que antes era el... Envase... Sí... Antes era el envase... ¿El envase es de la hojita verde? Sí... A veces siempre era el envase... Pues... Eh... Ya cerramos caminar... Todo el viejo San Juan... Ya me dijo mi amor... I think solo... ¿Sabes lo que quiero hacer? Comer pizza... Ja, ja, ja... Ya cerramos caminar... Todo el viejo San Juan... Para comprarme una pizza... Ja, ja, ja... Eso también pasó... Cuentos y puestos... Eso fue un día, gracias... Pero... ¿Y llevamos cuánto ya? Dieciséis años... Dieciséis años... Dieciséis años de eso... Hemos tenido que vivirlo así... Y todavía nos acordamos... Vivirlo así... Ririéndonos... ¿Qué reírse? La vida... Aquellos... ¿Qué? ¿Quién es? ¿Una nena? El que se está bañando lleva rato ahí... Yo lo sé quedo dormido... Botando agua... Si escuchan un agua... Ese es uno de los nenes bañándose... Pero ese quedo dormido... Y ellos nos pagan el agua en esta casa... A ver si para... ¿Por qué la pago? ¿Eh? Dieciséis años en eso... Ayer les comenté que iba a hacer el vlog... El vlog... No... El... El live... Hoy... Que iba a ver si podía... Si llegaba temprano... Si podíamos hacerlo hoy... Pero obviamente ya hasta ahora... Pues... No creo que haya muchas personas despiertas aquí en Puerto Rico y... No sé qué anunciarlo con... Para que saquen el tiempo... Sí... Así que... Pero... Pero sí... Esa es una lista de cosas que a la gente le interesa saber... No, es que se sabe por ahí... Que pregunten en el momento... Yo soy un libro abierto... Que por qué no me preguntan mi dirección... Exacta... Y todo lo demás... Por ahí viene... Lo intentamos... Lo intentamos... Mañana... Eh... Mañana vamos a hacer... Vamos a ir a la iglesia... ¿A dónde? Vamos a ir a la iglesia... A lo de... ¿A la entierra? Sí... Ay... Es que yo... Me da tanta tristeza... Sabremos mañana lo que vamos a hacer... Pero... Tienes algo más que añadirle a tu... A este... A mi día... A tu vlog de hoy... Ya que son las 11 de la noche... Si son las 11 y 4 de la noche... O sea que... Tú vas a editar este video hoy... Estoy voy a tratar de editarlo hoy... Porque me acabo de beber un café con esa intención... Pero... Me he dado cuenta... De que me acuesto tan cansada... Después de haberlos editado... Que lo que escribo es uno de disparate... No sé si se dieron cuenta... En uno de los vlogs más... Que es un número... Y yo le dejé el del número anterior... Eso no se lo emite... Ha hecho varios... Otro fue quien me llamó... Me cambió el nombre... Escribió mi nombre... Es que anoche... No le escribí... Es que anoche que se subió hoy... No le escribí el... El título... Porque yo... Literal... Literal... Yo me... Yo los dejo subiendo... Y me ha puesto a dormir... Y ustedes saben que no es fácil... Porque yo me llamo a las 5 y pico de la mañana... Trabajo... Todo el trabajo... No trabajo todo el día... Pero trabajo... Con... Trabajo... Trabajo caminando... Trabajo... Moviéndome... Después llevo aquí... Abrear con los míos... También... Pero los hacen... Los hacen... Ya los hacen... Yo lo estoy tratando... Sigo aprendiendo... Y le gusta que ustedes le escriban... Los leo... Los leo... Y le contesto... Y me desespero... Saber que alguien me escribió... Y que yo no tengo muchas señales... Para poder contestarle... O que estoy en un sitio... Y estoy tratando de decir... Acuérdate que tal... Tienes que contar... Tal mensaje que te escribieron... Y no puedes contestar ahora... Porque está... A ver... Por ejemplo... Ahorita que estaba en misa... Porque estábamos en los servicios fúnebres... Y sé que me habían llegado unos mensajes... Y yo... Ok... No lo voy a hacer ahora... Porque jamás me está mirando... Y me va a engañar... Si abro el teléfono aquí... Ahora mismo... Hay misa... No puedo abrir el teléfono... Hay lugares... Hay lugares... Así que... Déjame... Acuérdame... De que la gente me escribió... Entonces contestarle ahorita... Y le contesto... A mí me escriben también... A veces... Sí... A los nenes también... A los nenes yo se los digo... Y ellos se ponen contentos... Ahora mismo no deben estar muy contentos... Porque está muerto el sueño... Pero sí... A ellos les gusta también que le escriban... Ay... Gracias por la que me dijeron que me quedaba... El corte me quedaba... Hermoso... Muchas... Muchas... Thank you... Son flores que a las mujeres nos gusta escuchar... ¿Tú tenías el pelo así cuando...? No... Lo tenía más cortito... Un poquito más corto... Y no lo tenía así en paje... Pero lo tenías cortito... Yo me acuerdo así... Siento que me quité como 5 libras de encima... No sé qué notas... Por y baja... Bien... Por y baja... Estoy pendiente porque él es... Él es... Él es feliz... Caminando... Mira... Cómodo por la casa... Entiendas en cartoncillo... Es feliz... Pero no tiene pijama... ¿Quieres decir algo? Digo... Para que te vean... Hermoso que tú estás... Bañadito... Mami, ¿tú me viste mi cargador? ¿El cargador de qué? ¿El cargador tuyo? El cargador tuyo se llama una cama... Cuéstate y mañana amanece... Recalgado... Exacto... Dale, que vamos a dormir... Sí, vamos a dormir ahora... Tú no vas a jugar... Bueno... ¿El cargador de qué? ¿De celular? ¿De juego? ¿De celular? Yo no lo he cogido... Oh, sí... Ah, Isis... Fue la que lo desconectó... Para la aspiradora limpiar... ¿Quién está? Pregúntale... Isis... Y a lo vi... Yo le pregunté... ¿Y cuánto está pasando? Isis... A Isis... Pero no, a Isis... Ustedes entenderán... Cuando hay niños... Cuando hay dos... Y pelean entre ellos... Sí, mis hijos no son perfectos... Mis hijos pelean entre ellos... Por el tiempo... Y me sacan caras... Y por eso me tengo que estar pintando el pelo... Pero cuando uno está uno con el otro... Están preguntando... ¿Cuándo llega el otro para ponerse a jugar? A pelear... Para seguir la pelea... Se sufre... Pero se goza... Se goza... Pero yo tengo una hermana... Yo sé lo que es eso... Mi hermano y yo también peleábamos... Esa es parte de... ¿Peleaban? Peleamos todavía... Esa es parte de... Esa es parte de crearse con hermanos... Y yo tengo una hermana... Pero tengo muchos primos... Ustedes no... O sea... Ay... 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 Santo... No sé qué ni darlo... Yo tengo muchos primos... Yo tenía con quién pelear cuando me criaba... Porque yo tenía... Por parte de padre y por parte de madre... Muchos primos... Bueno... Ahora sí... Me voy a despedir... Gracias por vernos... Gracias por escribirme... Muchas... Muchas... Muchas gracias... Yo los leo al todito... Gracias por los likes... Gracias por suscribirte... Siguen suscribiéndose personas nuevas... Muchas gracias... Bienvenidos... Escríbame para conocer las personas nuevas... Que se suscriben... Ah... Antes de acabar este vlog... Recibí un... Es que lo leí... Y en el momento como que me... Eh... Recibí un... Mensaje... En uno de mis vlogs... Vlogmas... Sí tenía cinturón... Mi hermana tenía cinturón... Lo que pasa es que se lo pone aquí... Y no lo viste... Pero sí lo tenía puesto... Créeme que en mi carro... Si tú te vas a enterar... Si alguien no se pone un cinturón... Porque va a por todo el camino... Pi... Pi... Y a mí me desespera... Escuchar ese ruido... Y yo mando a ponerle cinturón... A la persona que se siente al lado mío... Pero rapidito... Eh... Gracias... Pero gracias por comentar... Gracias por... Pues... Quiere decir que estás pendiente... Quiere decir que no te pierdes ningún detalle de mi vlogmas... Y muchas gracias... Muchas gracias por el apoyo... Gracias por verme... Y gracias a todos... Todos y todos... Bye... Bye... Bye...